¡Hola a todos y a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis fenomenal. Bueno, lo primero de todo, me presento, yo me llamo Carmen y estáis todos bienvenidos al canal. Vale, hoy os voy a enseñar mi compra, no sé si incluiré alguna cosita más, pero bueno, voy a enseñaros mi compra de esta semana y lo primero que he hecho antes de nada, antes de ir a Mercadona ni nada, es hacer la compra en las fruterías. Así que os voy a enseñar rápidamente lo que he comprado y después ya paso a la compra del Mercadona. He comprado dos kilos de estas manzanas que son Fuji, que me encantan, que son las típicas y un poquito ácidas que crujen, tienen dos colores. Bueno, pues el kilo estaba a 1,65, digo los precios que me sepas porque no especificas cada cosa. 3,30, ¿vale? 3,30 los dos kilos. Después mirad, por fin, todavía no lo he probado, son los primeros de la temporada. Mirad las cerecitas por aquí. Y he cogido un kilo, que me salía menos económico, pero digo, si no me gustan, todavía no me salen tampoco muy buenas. Entonces, el kilito estaba a 4,60. A ver qué tal nos han salido. Después me he cogido naranja, pero de estas de mesa, de estas grandes... ¡Uy! Se me ha caído una. De estas grandes de comer, que me encantan. De estas así gorditas. Y me he cogido dos kilos, que no sé qué precio tendrán, pero estaban muy bien de precio. Cebollita dulce también, que las voy a usar para ensaladizar. Me he cogido muy poquitos porque tenía aquí unas bananas enormes, que tengo que gastar, pero hay algunas que están ya pochillas. Digo, voy a coger plátanos de Canarias, que están súper bien el kilo aquí, a 1,89. Me he cogido medio kilito. Me he cogido... ¡Oh, qué rico! No sé si os gusta, pero es una de mis frutas favoritas. Los paraguayos. Me he cogido medio kilito. Mirad qué pelita. Porque esto es que se pone poncho muy... Ya están platitos. Digo, me voy a coger medio kilito porque como quería coger varias frutas. Los paraguayos a 3,25. Estoy a echar cariño. Me he cogido también dos batatas, que las voy a hacer seguramente en la friadora del aire, que eso salía a 2,25. Me he cogido esta calabaza, que odio partir calabaza, cortarla y todo eso. Yo creo que eso no le gusta a nadie, pero la verdad que sale muy bien así de precio. El kilo 1,69 está súper bien. Así que voy a hacer seguramente esta noche una cremita de calabaza, que aunque ya no apetezca, a mí me apetece siempre la crema. Yo no sé, pero yo soy de caldito, de cuchareillo, me gusta. Me he cogido un kilito de limones, que ahora después voy a comprar jengibre fresco. Y estoy súper aficionada a hacerme todos los días una gramezada de limón. Me la hago ahí en mi Thermomit del Lider. Me encanta. Todas las tardes, así fresquita, y digo, anda, pues le voy a añadir también un trocito de jengibre, que a mí me gusta mucho el sábado. Y ya sabéis que es muy antiinflamatorio. Así que me voy a coger, ahora después os lo enseñaré, el jengibre fresco. Me he traído también una berenjena, que seguramente la haré rellena con atún. Y dos calabacines. Un kilito, que estos me encantan, hace chiquitos, de pepino. Tenía muy buena pinta, digo, los voy a coger aquí, que me salen más baratos. Que en el mercado, en el mercado no siempre nos falla, siempre están buenos. Pero estos tenían buena pinta hoy. Y un kilito de estas pelitas, que salen buenísimas, súper chiquititas, ¿veis? Conferencia, a los niños les encanta. Y bueno, rápidamente, el total de la compra ha sido de 23,84. Lo veo que está súper bien, porque es que he comprado prácticamente de todo. Sí, un poco de todo. Sí que es verdad que cada día está incluso la frutería más cara, pero es que todo está más caro. Así que, y nada, ahora os voy a dejar, todavía no he ido, así que, pero vamos, para vosotros será un segundo. Os voy a dejar con las compritas del mercado no. Bueno, pues vamos a comenzar con la compra. Ya os digo, no voy a decir el precio. A mí me ha sorprendido. No voy a decir para bien ni para mal, después lo comentamos. Pero vamos a empezar corriendo con la parte de los congelados, porque si no, pues se va a romper la cadena de frío. Y comenzamos con los arándanos, que llevaba ya mucho tiempo sin comprarlos. Y me los quiero comer con yogur de soja o el yogur de cabra, que también tengo de la semana pasada. Y bueno, también me gusta mucho hacer helados con ellos. Los trituro directamente. Le podéis echar un poquito de, yo le he hecho un poquito de stevia, o así tal cual. Los podéis mezclar también con un poquito de yogur griego o yogur de coco, que ahora os lo voy a enseñar. Solo de coco. Y eso está de muerte. Vamos, haced un helado y después si queréis le podéis poner una chispita de chocolate. Y está buenísimo. Después me he cogido, que ya siempre me lo estoy cogiendo equipamente, la carne esta de mejillón. Tres minutitos o cuatro a hervir. Después le echar un poquito de sal y un chorrito de limón. Y están buenísimos para una cena, para un picoteo, para lo que queráis. Y me he traído que llevaba muchísimo, muchísimo tiempo. Esto ha sido que no lo tenía ni apuntado. Pero lo he visto y digo, mira, se me ha antojado hacer un guisito de carrillera. O bueno, carrillada. No estaba muy barato, la verdad. Todo este tipo de cositas van incrementando el precio. 5,60 ha costado estas 5, sí. 5 a 12,50 el kilo. Guardo el congeladito y seguimos con lo fresco. Bueno, y se me olvidaba las empanadillas. Que se las voy comprando a mis niños. Pues eso, cada dos semanas o así. Y me acuerdo, digo, hoy no tienen. Y esta semana me habían pedido y esta semana no han comido. Así que las voy a guardar que se me van a descongelar rápidamente. Seguimos. Bueno, pues me he traído dos botellitas de leche fresca. De esta entera. Que es la que viven mis niños, bueno, mis dos niños beben esta leche. Y la verdad que, pues está bien. Prefiero comprar esta. Que queráis que no está sometida a un proceso de ultrapasteurización. Que le quitan todas las vitaminas y eso. Yo es que no soy muy pro leche. Porque ya sabemos que la vaca es un poco inflamatoria y tal. Y de hecho, mi niño tiene mucha dermatitis. Y yo pienso, a ver, yo no soy experta en esto. Pero pienso porque en cuanto yo le metí la leche de vaca, empezaron a brotar cosas por el cuerpecillo. Yo supongo que puede ser la leche. Pero cualquiera le quita a mi chico la leche. Eso es una odisea. O sea, imposible. Así que no sé. Progresivamente a ver cómo puedo ir reduciéndosela. Pero bueno, por lo menos, la verdad es que alimenta mucho. Es un alimento muy completo. Pero sí es verdad que es de muy difícil digestión. Bueno, seguimos. Que en mi mercado me han traído este queso mozzarella. Pero en formato grande. En 400 gramos. Y ya se me estaba acabando la mozzarella que compré hace como dos semanas. Digo, pues lo voy a coger porque sale muchísimo más económico. Y además tenía el eletroito amarillo de bajada de precio. Pero sin embargo es raro porque la semana pasada no estaba. Es como que lo han traído nuevo y lo han puesto como bajada de precio. Es decir, una cosa extraña. Así que, pues está súper bien. No se diferencia mucho. Este es dos y pico. Bueno, ya estaréis viendo los precios por ahí. Y el otro era unos 50 y algo. O sea, parecido. Me he traído que llevaba muchísimo tiempo sin traerme la salsa esta funghi de setas. Y es que tengo ganas de saltear unos champiñones que tengo por ahí de los congelados. Y digo, mira, pues le puedo echar también, en lugar de hacerlo, casi siempre lo hago con ajito, perejil, jamón o un revuelto. Y pues le puedo echar la salsita esta y puede quedar riquísimo. Y también he pensado en una idea de cena. A ver, a ver cómo lo veis. Oye, eso, la seta, el variado este de seta o champiñones con la salsita esta. Y para una noche, por ejemplo, que puede estar muy bien, noche o un mediodía, pero bueno, a mí se me antoja para la noche. Ponerle los espaguetis estos, que tienen muchísima proteína, de damame. Y digo, y pues mira, así con la salsita, los espaguetis, que esto lo encontráis en Aldi, que todavía no me lo he comido. Me lo he enseñado en una compra atrás. Y digo, pues puede ser una cenita muy top. Ya me contáis, se me acaba de ocurrir así sobre la marcha con vosotros. Vale, eso por ahí. Después, el quesito este a Barty Light, que normalmente lo suelo usar mi marido para el desayuno. Me he traído que llevaba muchísimo tiempo sin coger bacon, no sé lo que voy a hacer con él. A lo mejor algún salteado con alguna verdura, algo así es lo que suelo hacer siempre. El bacon se lo suelo poner a la verdura y algunas veces lo pongo en algún guiso de tipo potaje o algo de eso, para darle así un toquecito de sabor. Una cosa que llevaba, es que me he traído cosas que llevaba mucho tiempo sin traerme. Mucho tiempo sin traerme es los camarones. A mí me encantan, me encantan. O quiquilla, ¿no? Según en cada uno, pues en cada sitio se le llama de una manera. Y a mí, de verdad, me gustan un montón. Entonces come así tal cual, con cabeza, todo. Y a los niños les hace mucha gracia, pero no... O sea, les hace mucha gracia de, ¡ay, qué gracioso! Pero después se lo van a llevar a la boca y no le hace, prefieren las gampas y pelar. Ellos están más cómodos. Os digo también que a mí esto me encanta, pero me sienta mal. Supongo que será de tanta cascarilla que como que hago una dirección súper pesada, pero están buenísimos. Me he traído aguacates. Me encantan estos aguacates. Prefiero comprarlos últimamente en Mercadona que en la soltería. Porque lo primero que te dice la procedencia, que es del Vélez Málaga, o sea, de aquí al ladito de mi casa, muy cerca, de Vélez Málaga. Y se nota, ¿eh? Que son de allí, de la Axarquía, porque están buenísimos, salen súper buenos. Y lo bueno, que hay algunos maduritos, otros para consumir ahora. O sea, están todos perfectos como para que te aguanten incluso fuera de la nevera. Me he vuelto a traer los yogures estos de soja natural, que me encantan. Me encantan. Ayer me los tomé de postre en la cena y tenía, o sea, tenía una sobra. Yo es que voy echando sobra a todo, porque a los niños cuando les sobran cosas yo las guardo. Y tenía una sobra de mi chico de manzana, otra sobra de plátano y algo más leche. No me acuerdo cómo le puse. Así, le puse unas poquitas de lino triturado y una semilla de calabaza. Y me lo comí, ¡buah! ¡Qué bueno! Además, súper completo, con grasa buena, la frutita y un postre, súper ideal. Otra cosa que llevaba mucho tiempo sin traerme es el pollo este relleno de la Carloteña. Que si no lo habéis probado, está súper jugoso, muy bien de ingrediente. Es un poquito más alto en grasa, pero es que tiene un saborcito, está estupendo. Lo único para los intolerantes, como yo, yo suelo no tomar lácteos o intento evitarlo en la medida de lo posible. Sí que a lo mejor pues tomo algún lácteo fermentado o algún queso duro, pero esto tiene entre sus ingredientes lactosa, lo digo, y proteína de la leche. Pero bueno, a mí esto es una lonchita, es algo ínfimo, ¿vale? A mí no, yo no he notado que me sentara mal ni nada. Pero que está muy bien y está muy rico. Y de sabor, que es lo que importa también, genial. Tenía en cuenta también que esto tiene un 97% de pollo. El resto son los agregados, o sea, que lo que tiene es muy poco. Otra cosa que me encanta es la pechuga esta nueva que han traído de pavo del 92%, que está pues cada semana voy comprando. Me gusta mucho para las meriendas, de los niños, para mí, para el desayuno, me encanta. Y bueno, me he traído este jamón sin aditivo de Costa Brava porque he estado buscando el de Trevele de siempre. Y yo no sé si es que ya lo han retirado, ya me contáis, pero no lo he encontrado. El típico de Trevele, que es jamón y sal, que me encanta, y llevaba ya tiempo sin cogerlo. Y digo, bueno, pues me voy a traer este de Costa Brava. ¿Qué pasa? Porque es muy caro y trae solamente 90 gramos. Pero está buenísimo. Este está de 10. Si no lo habéis probado, probadlo. Pero bueno, que incluso me gustaba más el otro, el de Trevele. Pero ya os digo que no he encontrado ni hueco. Después de otra cosa que también llevaba muchísimo tiempo sin traeros en mis compras, es la tortilla esta de patata con cebolla. Esto es modo capricho. Hoy, por ejemplo, voy tarde. He pensado en hacer bacalao. Bacalao así con tomate. Pero si no me da tiempo, cojo esto, una ensalada, quizá unos pimientos de la freidora de aire y alguna poca cosa más, no sé, alguna cosilla así, no sé. Pero que me salva de un apuro, la verdad, y está buenísima. Casi, casi mejor que algunas que hacen en casa. Me he traído también guacamole, porque a mí me encanta el aguacate, así, tal cual. Pero ¿qué pasa? Que mi marido, por ejemplo, pues es más de... Si hay guacamole, me lo como. Entonces, para que se coma el aguacate, que ya sabéis que es tan sano y a mí, pues oye, pues me gusta que se lo tome. Pues compro guacamole y así ya, pues me aseguro de que se está comiendo el aguacate. Que, oye, es muy interesante. Y este de ingredientes está genial. Me he traído, que ahora están en oferta, un poquito más rebajado, estos yogures, este de coco, solo coco. Lo que tiene es agua, crema de coco, agua de coco, almidón, que normalmente suele ser de tapioca y es un prebiótico, ¿vale? O sea, que es bueno para nuestras bacterias intestinales. Y después trae aromas naturales, sal marina y los fermentos del coco, vaya, de este yogur. Y está bueno. Y esto es con lo que yo os decía que está muy bueno, por ejemplo, hacer yogures caseros con base de plátano congelado, con los arándanos. Y es que tiene mucha cremosidad. Y le aporta una cremosidad a cualquier cosa de preparación culinaria que hagáis. ¡Buenísimo! Incluso para ponerlo, yo solo he llegado a poner alguna tostada por encima y después le he puesto algo salado. Y está súper bueno. O sea, esto es una cosa que... Pero ¿qué pasa? Que es muy caro. Aprovecho cuando está en la oferta. Y como también estaba en oferta y también me gusta mucho, me he traído este que es de coco. Este sí que es de base de soja, ¿vale? Pero también está muy bien de ingredientes. Y digo, mira, pues para variar. Que también es un fermento. Está fermentado y, oye, pues va genial. Otra cosa que he llevado muchísimo tiempo sin comprar y no es una cosa que se suele comprar mucho, pero a mí me gusta y, no sé, a mí me sale un bueno en la olla express. Son las mollejas de pollo. Si escucháis ruido que tengo el lavavajillas puesto y está ahí... Bueno, pues esto lo hago yo en la olla express con su vino, su laurea, su ajito y cebolla. Y sale como una salsita. Salen tiernas, tiernas, tiernas. Me encantan. A mí me encantan. O sea, y además, bueno, son vísceras. Ya sabéis que las vísceras son muy saludables. Y no sé. Llevo mucho tiempo sin comerlo. Y digo, mira, además son muy baratas. 2,61 más harío hecho. Los niños no les hacen mucha gracia. A mí me encanta. Me encanta. Hay un poquito de caldo de pollo. También le echo. Si queréis, os la hago cuando la vayas a hacer o grabo la receta, ¿vale? O lo pongo a lo mejor en un vídeo de compra o en algún blog o lo que sea. Y tenéis la receta mía de mollejas, que es que están de 10. Me he traído... Ay, que no quiero hacer mucho ruido. Este pan es que es una hogaza de centeno, que la venden directamente en la parte de la panadería. Entonces yo la rebano en pequeñas rebanadas y se congela y aguanta un montón. O sea, como que cunde mucho, ¿no? Así que nada, pues este... Normalmente se los suele enseñar a mi marido y le ha gustado un montón. Yo en Blanca Prichillo me he traído estos crackers, que si no lo habéis probado, están buenísimos, son sin gluten y tienen como un toque de orégano. No, de romero, perdón. De romero. Están súper buenos. Aunque he de decir que los ingredientes no son lo mejor. Pero bueno, así para acompañar un plato o no sé. Para acompañar algo. Para, yo qué sé, untarlo, por ejemplo, en hummus, con el guacamole mismo. Es que lo malo, o sea, lo bueno que viene individual, o sea, que no se ponen malos. Lo malo es que son muy chiquitillas. O sea, que vienen así cuadraditos, los típicos cuadraditos de bizcote. Entonces tampoco podáis montar muchas cosas. Es más bien para acompañar. Me he traído mis queridas tortitas de legumbre, que esto no me puede faltar. Tengo, pero como que tengo ya solamente un paquete y digo, uy, tú ya estás flaqueando. Así que ya me he traído una para la recámara. Y lo mismo con las tortitas de chocolate, que a mis niños les encanta para la merienda. Así que, otra para la recámara. Me he traído también, que últimamente, una vez a la semana, caen fajitas de pollo, que le pongo, pues, su pimiento rojo, su pimiento verde, su cebollita, el sazonador de fajitas de pollo, aunque a los niños no se lo pongo, porque pica mucho. El sazonador de fajitas de pollo es el que venden específico en el Mercadona. Pero yo lo que hago con los niños es que antes de echarle ese sazonador es que antes de echarle ese sazonador, les pongo cebollita en polvo, ajito en polvo, un poquito de sal, y después en su plato le pongo el pollito con las verduras, o sea, con pimiento rojo, pimiento verde, la cebollita, y le echo un chorrito de ketchup, de este sin azúcar, y le encanta. Por si queréis hacérselo a los niños, les suele gustar un montón. Así que, bueno, pues como cada semana estoy haciendo fajitas, pues me he traído esto para las fajitas. Me he traído dos paquetes de este pan 100% integral, que este pues lo tuesta y está muy bueno. Yo lo he probado, está muy bueno, la verdad. Pero yo no soy de consumir, ya lo sabéis, no soy de consumir pan. Me lo hago yo, me lo hago sin gluten, en fin. Y me he traído también pan de este de molde de espelta 100% integral, que mis niños normalmente no se suelen llevar pan nunca al colegio, pero el otro día el maestro me dijo, madre mía, Víctor tarda una hora en comerse el plátano. El plátano, digo, yo creo que es un río chiquillo de todos los días le pongo plátano. Así que voy a ir poniéndole por la mañana pues un bocadillito así partido por la mitad a ver, a ver si se lo, si por lo menos él se lo come, pero tarda la vida. Si tarda, al menos en comérselo. En fin, cosas de, cosas de niños. Cebollita en polvo, me encanta. Ya se me está acabando. Es que este, cada dos semanas o por ahí compro. La cebolla en polvo se me gasta rapidísimo. Lo mismo que el cacao. El cacao, pues, yo creo que hago, no hago uso del cacao, hago abuso. porque todos los días después de comer me hago, en lugar de una infusión, pues, me hago un cacao. Un cacao con, pues, le pongo esto, le pongo un poquito de vainilla, le pongo este, vía de esta natural, de la verde, triturada, esto, y después le pongo agua y lo que me queda a dos deditos, pues, le pongo a lo mejor, pues, eso, bebida de almendras. Así fresquito me encanta. Y me lo tomo en lugar de café y, pues, yo cacao. Pero es que por la noche me tomo otro y digo, jolín, es que esto cae y yo creo que ya es un abuso. En fin. Me he traído que se me terminó el otro día la Protegel D esto, así que para, yo normalmente de diario no me pongo nada, pero pues, cuando tengo la regla y eso, aunque uso la copa, por si acaso, para no manchar, uso el Protegel D. Y después, bueno, y me he traído estos que son los Codons, que ya os conté en mi vídeo anterior de productos terminados, que, bueno, pues la mayoría traen microplásticos que están ahí en contacto con la mucosa y que no es nada saludable básicamente porque son disfrutores endocrinos y estos, la verdad, que son súper respetuosos, son 100% algodón y hay también tampones, también 100% algodón y no va a picar nada y es lo mejor desde mi punto de vista para la higiene íntima nuestra. Vale, el chocolate de este en porciones que es el que siempre compro porque también se lo llevan todos los días mis niños al cole y es más cómodo y más limpio que se lo lleven así. Me he traído también el tomate este doble concentrado que lo uso mucho como base para las pizzas que yo suelo hacerle a ellos, a los niños. Les cojo, hombre, esto para quien haya visto mi vídeo ya lo sabe, pero para quien sea nuevo y no lo sepa pues lo vuelvo a contar. Cojo una fajita de esta integral, le pongo esto y ¿por qué no le pongo tomate natural? Pues porque es muy húmedo y se queda como, la base no se queda crujiente. Esto no está húmedo, es como más una pasta densa, tiene mucho sabor, está muy bueno y no está frito, así que es lo que suelo ponerle siempre de base. Y después ya pues le pongo su queso, sus champiñones, su atún o su jamón cocido, lo que sea, su orégano y lo pongo en la sartén, directamente se lo hago en la sartén y le hago a lo mejor una con atún y otra con jamón cocido o con pavo y se las come la madre a mucho, la verdad. Bien, pues atún, hablando de atún, atún de este al natural que ahora ha tenido una bajada de precio, creo que estaba cuatro y algo, cuatro y no sé. Me he traído también Melba que aunque esta vez me lo he traído en aceite de girasol porque es que está muy caro, entonces digo, bueno, pues le escurro un poquito el aceite que no pasa nada, no es lo mismo tomarse el aceite de girasol crudo que recalentado, aunque bueno, pues yo le echaré un agua porque yo soy así y me he traído que esto es que me encanta, la caballa, filete de caballa en aceite de oliva que por cierto, el otro día le puse caballa a una ensaladilla rusa que hice y salió, no tiene nada que ver, o sea, nada que ver con el atún para mí mucho, salió exquisita de 10, buenísima, además le hice yo la mayonesa que la hice con yogur de soja, me salió buenísima, con huevo duro, le puse creo que fue un huevo duro, un poquito de yogur de soja, su chorrito de limón y su sal, quedó súper densa y maravilloso, muy buena, me encantó y lo que es la ensaladilla, la que viene congelada del Mercadona, le puse eso, de ingredientes, huevo duro, unos poquitos de pepinillo, bueno, que quedó muy buena y ya, casi estamos terminando, sí, vinagre, vinagre de vino básico y por último, uy, como que está, la bebida esta de almendras de, no, por último no, que no, es que como es tan chiquitillo, pues está ahí perdiendo la compra, os enseño que estoy deseando probarlo, el serum este de Q10, que sí que viene en 10 mililitros, pero que estoy deseando probarlo, se lo vi en una review a Africa Montejo que hablaba súper bien de él, siempre que iba al Mercadona estaba agotado y hoy lo he visto y he dicho bien mi oportunidad para cogerlo, yo os contaré a ver si me gustan productos terminados, supongo que me gustará, tiene muy buenos ingredientes, así que lo probaremos a ver qué tal, y bueno, el total de la compra ha sido redoble de tambores, bueno, yo no lo veo barato, pero es que también he cogido cosas en plan grande, como la carnillada que es cara, he cogido el atún, en fin, 7 euros, es que la bebida de almendras vale cara, cuando compro bebida de almendras todo sube, 7,80, en fin, en total me ha costado 94, no sé si lo veis, con 06 euros, así que bueno, pues ya me contáis qué os ha parecido la comprita, y nada, eso es todo, que muchas gracias por todos vuestros comentarios, por todos vuestros mensajes, por todas vuestras palabras de cariño, por vuestros likes, por suscribiros, que cada día somos más, unos poquitos más, que estoy súper contenta, que por cierto, no sé si habéis dado cuenta, que se me ha olvidado una cosa importante que os había comentado antes de la frutería, que dije, voy a ir a comprar jengibre, pues la menda no la he comprado, se me ha olvidado, así que, tengo que comprar jengibre para hacer los granizados con jengibre y limón, en fin, que os dejo que lo que he dicho, que estoy muy contenta de que seamos cada día unos poquitos más y que se está creando una comunidad muy bonita y ya sabéis, para apoyar, pues like, suscribiros y todo ese tipo de cosas. Un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Chao. Chao.